¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Julia, por favor, ¿qué coño te pasa? Pues mira, pasa que tengo la menopausia. ¿Qué? He venido a decirte que quiero cambiar de persona de apoyo. ¡Joder! Yo lo que quiero es que dejes de luchar contra tu miedo. Porque lo único que consigues de esta manera es que se haga más grande. ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal. Yo tengo miedo de que no me dejéis hacerlo. No sé cómo vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!